Muy buenas gente, aquí Mr. Danieco Con la parte número 10 Nos quedamos por aquí En busca de un marine Y vamos a ver si lo encontramos ya de una vez Se va a liar parda aquí Si es que no, si es que está el critá A ver Venga, va ¿Qué demonios ha pasado aquí? Aquí Uh, esto está Ah, no hay nada Grabación Joder Ya ve Bueno, seguimos por aquí No encontramos nada A ver si abrimos aquí Pues Tampoco tanta puerta va a poder abrir para nada Así que vamos a seguir Por ahí abajo Damos la linterna A ver Ponte de pie Porque digo Muy lento va Vale, pulsamos el botón Y vamos para arriba Hostia Joder Qué bicharraco Dios Repite eso Repite eso Sí Sí Joder Flipa Chaval Hostia Qué bicho Qué bicharraco Qué bicharraco Joder Venga Venga, venga Vete Vete ¿A dónde? ¿Por ahí? Uf Madre mía Venga, abre Joder 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 Anil Venga Encuentra y rescata Al marine Aquí hay de todo Joder Venga, hombre Tú también Cala Tú eres Anil Tú Bicharraco Vete Bien Venga, hombre Venga, va Va Bien, bien, bien Joder Cómo está esto Ahí va Madre mía Uh, coño Venga A pastar Joder El presiento está lleno Y eso no explota Joder Vas a decir que no Venga Munición Protección Joder Cómo está esto Eh, eh, eh Que me dan Que me dan Venga Vosotros Mataros Que yo Mientras Aprovecho Y por aquí Allí hay munición No Todavía no Y tanto Una mierda No Mierdón Y por ahí Hay más Bien, bien Rápido Y certero Joder Macho Si es que Esto no para Venga, hombre Que tú vienes Ni se te ocurra Venga Joder Tú Muere Joder Notino Oh Adiós, patita Adiós, pierna Eh, eh ¿Quién dispara? La virgen Sí No paran de salir Venga Joder No mueren Eh, eh, eh Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bidón, bidón Venga, va Joder No paran Tú Venga, hombre Te va a poner ahora a recargar Bien, bien O'Neal Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien Madre mía Esto es No acabar Joder No No atino A ver Escoge Y ahí Que Espérate Vamos a terminar Esto de aquí Eh, tú Bicharraco Bien, bien Bien ¿Y tú qué? ¿Te doy o no te doy? Joder Eh, joder Le había visto La granada Joder Ha explotado muy pronto Cabrones Venga Venga, va Uh, ahí hay un montón de cositas ¿No? Venga Rellénate Muy bien Si ahora Nos metemos por aquí ¿Qué pasa? Eh Ya voy lleno No No es por aquí Vale Bien Joder Venga Venga Más peña Madre mía Ya no solo contra Los xenomorfos Sino contra estos también Éramos pocos Y parió la abuela Venga Venga Bien Bien Joder Venga tú Fuera Fuera Vamos Bien 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 Venga Recarga Uh Por los aires Bien 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 Eh Tú 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 Ya nada ¿Quién da? Joder Si es que no paran Bien Venga Hombre Iros ya al carajo Uh Uh Esa no la he visto Cuidadito Cuidadito Chaval Bien Uh Madre mía De cosa Joder Te pones Pú aquí Ya está Completito Saltaría vida Y protección Mira allí Ahí Bien Joder Macho Si tú Estás Infectado De De Todo Venga Madre mía Vamos a acercarnos ¿No? A ver Si es de aquí Bien Bien Y tú Joder No te pillo Cabrón Una baja Una baja Desde aquí Sí Eh Eh Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Tú Chaval Vete Anda Vas Vais Vais Bien Tú Vaseo Rápido Hala A pastar Bien Vida Bien 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 Venga Vamos a entrar Eso no es nada Madre mía Qué sitio Ah chico Joder Esto es enorme Por aquí Oh No puedo pasar Unas cintas Me Me lo prohíben Son Duras Como la roca Vale Vamos por aquí Joder De peña Pues tú ya No lo cuentas Y vosotros Camino de ello Uh Otra pierna Joder Cómo mola Uh Uh Aquí hay mucha peña Ya Eh Guay No hay Donde Protegerse Aquí Venga ¿Dónde están? Eh Aquí 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 Venga Muérete Bien 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 Va Va Muy bien Por aquí Una grabación Informe sobre la nave naufragada Denominada origen El interior es estable Tras contrastar el estado actual de la nave Con sus informes Todo indica que esta ha permanecido Más o menos intacta Desde que la ¿Cómo era? La nostromo la encontró Hara unos 50 años Hasta los huevos están intactos Unos condenados Yupis como ustedes Solo buscan beneficios Pero mucha gente morirá por su culpa Ustedes también Aunque me dejo A ti te da igual todo Ya besaré mañana Y con este proyecto He ganado lo suficiente Como para comprarme un pequeño Pues ya está No te quepa duda Venga Seguimos ¿Dónde? Eh Cuidadín Cuidadín Bien Bien Eh Agáchate Agáchate No te pongo en medio Hombre O ni Nada Venga Seguimos Recargamos Joder A ver Tú Bonico Joder Estos son duros Venga Hombre Muérete Joder Dios Hombre Me cago en la hostia Madre mía Ahí Bien Bien ¿Tú qué? ¿Qué haces? Pánfilo Alá ¿Ya? Bien Venga va Cogemos Sirvámonos Sirvámonos Que esto es Buffet libre Por aquí Ahí habrá algo Y aquí Vamos a ver Esa está cerrada Y aquí A ver ¿Qué hay? Pues Pólla Es en vinagre Muy bien No hay nada Baja ¿Qué pasa? Que no puede Baja Por ahí Venga Pulsamos Botoncito Y a ver Si encontramos Ya al marine Que ya está bien Creo yo Vamos a ver Venga Venga va Seguimos O sea Y como Como esquiva Como hace Zigzag Con el Increíble Con su pañuelillo Tranquilos Bien 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 Muy bien Muy bien Joder Ahora Vale Cogemos Esto Eso No se puede Tranquilo Dame tiempo Por favor Venga Venga Hombre Bien 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 Y tú Joder Bien ¿Quién más? ¿Alguien más? Madre mía ¿Eso qué es? Ya Voy Lleno ¿Qué coño Es esto? Mira 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 Dios Qué asco Pero Qué bicho Es ese Bueno Por aquí Es por donde Hemos venido ¿No? A ver Por aquí No se puede Aquí Tampoco No No Qué bicho Por aquí Tranquilito De uno en uno A ver Es que Cubrirse Y todo Bien Alá Alá Tú 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 Ándale Muchacho Venga Ven 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 para acá Alá Subimos Entonces No nos No nos dejamos Nada Vamos a recargar Joder Joder Más peña Esto es Interminable Venga Tú Bien Joder Me carga La virgen Explota Si la que no Madre mía Techo añico Bien Madre mía Cómo he dejado a ese Bien 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 Rescata Al marine Cautivo Chispa Bien Bien Venga Va Bien Onil Bien Venga Cogemos Ya Estamos Llenos A tope De vida A tope De De Protección Joder Bien Venga Va Uh Fuera Joder No paran De salir Venga Va Bien 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 Tú 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 Bicho Tú El que escupe Venga Hombre Bien Ahí estamos Venga Va Ya queda Menos Joder Venga Hombre Madre mía No paran De salir Venga Tú Muere Joder Eh Tú Maldito Vete De aquí Venga Hombre Joder Joder Ya Venga Hínchate A coger Cosa Bien Venga Oh Vida Ya estamos Completitos Y ahora ¿Para dónde? Por ahí Seguimos a Onil Menuda Carnicería Nada Por aquí Eh ¿Qué hay? Míralo Eh Vamos a Cambiar De De Arma Y recargar Que no tengo Munición Del otro Del otra Arma Pues Con este Escope Toncho Venga Tú Sí Acércate Joder Madre mía Venga Y aquí Nada Pues seguimos Tú Ala Joder Esto con dos tiros Madre mía Qué potencia Coge Coge Proyectiles Coge Coge Armadura Lleno Pues Vamos a Recargar Y Seguimos ¿Dónde? Espero Espero que se Cierra la puerta Bloqueada Esto Ah no Que no son Escalera Ah venga Que Onil La abre Ahora si Tengo ya Munición Venga Despacito Sin acelerones Sin prisas Pero sin Pausa Venga Bien Pues Tú Bien No huyas No huyas Cobarde Pero no huyas O sea El hijo puta Cómo se esconde Ahí de atrás Venga Hombre Sal Míralo Y sigue Te has quedado cojo Dios Mira Eso Eso no puedo Escape Hola Capitán ¿Dónde demonios Se ha metido? Él ya lo sabe ¿Qué? Onil Tenemos que irnos Cruz Estaba al tanto De este maldito traidor Antes de autorizar La misión Vela Era un pretexto Onil Entra en el puñetero blindado Capitán Al habla Dos uno Vamos con el prisionero Tiene usted Mucho que explicar Señor Nos la ha liado Parda Algo va mal Parecían muy cabreados con usted ¿Tienen algún motivo? No sé ¿Quién es? Muchacho Ten cuidado Con lo que haces ¿Sabía usted Lo de la lista? Ibai a ir De todas formas Sabía que Vela Iba a morir Hiciéramos lo que hiciéramos Sí Tú también lo sabías Muchacho Estaba claro Que nada ni nadie En el mundo Hubiese podido evitar Que intentase Y salvarla Baja el arma Baja Baja No me mientan Y se le ocurra Mentirme Quítale la bolsa Ahora mismo ¿Y este quién cojones es? Genial Otra vez Soy el cabo Higgs De la USS Sunacro La Weyland Yutani Me ha retenido Y torturado Durante meses Pedían información Bicho ¿Estás vivo? Soy otro Bicho ¿Cómo es posible Que estés vivo Higgs? Te declararon muerto En la conserción Hace 14 semanas Vinimos hasta aquí Por tu llamada De auxilio ¿Y tú? ¿No lo hubieres hecho? ¿Qué información Les has dado ¿Qué información les ha dado? Nada que no fueran Abecuar por sí solos Lo justo para seguir Con vida Sin rentar demasiado Capitán ¿A quién hemos rescatado? Cuando nos enteramos De lo de Higgs Ya era demasiado tarde La verdad No tenía la menor esperanza De volver a veros con vida Siento lo de verdad No sabes cuánto Han tenido a un prisionero Semanas en esas instalaciones La Weyland Yustani Tiene una nave Supradomínica Y yo Tengo que cumplir Mi deber Con los otros Cien marines Y sacarlos De esta roca Dese prisa Señor La última nave Supradomínica Ha despertado ¿Sabes los horarios De las naves? Sé mucho más que eso Señor Dos escadrones De marines Se dirigen hacia aquí ¿Qué? Madre mía Más de cien En unos 30 segundos Las criaturas más feroces Y peligrosas del universo Te miran de negro El horizonte Sé que no eres El tipo de soldado Al que gusta ser considerado Como importante o valioso Pero aquí Quien toma las decisiones Soy yo Mi piloto y tú Sois los marines Más valiosos Que tenemos Bueno chicos Pues lo vamos a dejar aquí Y nos vemos En el próximo episodio Espero que os esté gustando Así que nada Nos vemos en la próxima Adiós